Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Scorpio. Bueno, mi querida, mi querido Scorpio, pues ya estamos en la temporada de Tauro. Sí, creo que ya lo había mencionado en tu signo. Y el 30 de abril tenemos un eclipse solar parcial en el signo de Tauro, que va a estar bastante fuerte, bastante potente. ¿Por qué? Porque nos viene a poner los pies en la Tierra. Nos viene a decir la energía de Tauro. A ver, ya estuvimos soñando, ya estuvimos mucho en el mundo del astral, ya pensamos mucho, ya reflexionamos mucho, ya tomamos ciertas decisiones, ya iniciamos algunas cosas. Ahora vamos a poner los pies en la Tierra para ver cómo realmente está funcionando todo lo que soñamos, decidimos, para permitirnos un pequeño reajuste y que las cosas vayan en un orden más sano, en un orden tal vez distinto. ¿De acuerdo, Scorpio? Y bueno, también, Scorpio, esta temporada, como ya muchos vieron por ahí en Instagram, y también les agradezco mucho, se apoya en Instagram y Facebook. Ah, bueno, también lo publiqué en Facebook. Por si no tienen Instagram, pueden revisar el mismo contenido, contenido, bueno, gran parte del mismo contenido en Facebook. Que esta temporada de Tauro es prácticamente para sembrar. Es una temporada para escoger qué semillas van a florecer en los próximos meses. Por eso la tierra se abre, por eso la tierra se vuelve más fértil, se nutre. Pero así como puedes sembrar cosas, metas grandes, cosas que sin desesperarte van a empezar a tener incidencia, también puedes llegar a sembrar inconscientemente cosas que no quieres en tu vida, que solo te van a hacer el camino más difícil, más pesado, Scorpio. Así que es el momento de que si ya sembraste algo y ya te empezaste a dar cuenta que no es por ahí, quites las semillas sin miedo, las dejes para después y te enfoques en cuidar, porque hay que cuidar también lo que estamos sembrando, no nada más lo sembramos y lo olvidamos, que te enfoques en hacerlo crecer con calma, con paciencia, con entendimiento, reconociendo que todo es imperfecto y que también debemos ser pacientes con el proceso de otros, de su crecimiento espiritual, de su crecimiento en conciencia, ¿de acuerdo? Ok, Scorpio, 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 como estás viendo, voy a utilizar el día de hoy mis tres tarots, Before Tarot, After Tarot y finalmente el tarot de Rider White para poder conectar con tu energía. Es la manera en que ahora estoy trabajando el momento cuánticamente, así que adelante. Ok, Scorpio. Siento tu energía bastante libre, hay libertad, mucha libertad para algo, solo que esa libertad no te haga, no te haga tal vez confiarte porque te sientes libre, o sea, una libertad, ok, si soy libre de todo esto, vamos entonces a trabajar más en aquello otro que sé que no va muy bien, ¿de acuerdo? Bueno, Scorpio, vamos ahora sí a tu lectura. Dos de bastos, cinco de copas y seis de oros. Bueno, aquí como que hay un pequeño arrepentimiento de algo. Se siente, Scorpio, como que la visión que tenías de compartir algo, de iniciar algo, de dar algo, de brindar algo, de mostrar algo, sí, literalmente de ofrecer algo a otras personas al mundo o a alguien, puedes sentir como si lo hubiesen tirado a la basura, como si no lo hubiesen valorado. Probablemente, Scorpio, si esto está sucediendo, o una de dos, o no se estaba compartiendo realmente desde el corazón, o simplemente hay que entender que tal vez la persona o esas personas no están entendiendo tu compartir o simplemente no quieren ser ayudadas. Pero que aquí hay un reajuste, porque también hay alguien, que esto también no es tu energía, si no hay alguien que tal vez está arrepintiendo de lo que le estás ofreciendo y lo rechaza, pero de pronto agarra la onda, no, esto no es karma, esto es simplemente reflexionar. Y dice, wow, toda la oportunidad, momento que me estaba brindando Scorpio, y de pronto lo tiré a la basura. Y es ahí una reconexión, un ok, me están dando, acepto, agradezco, y muy probablemente Scorpio, la vida, en otro aspecto de tu vida, te lo vaya también a devolver, te vaya a brindar energía, opción. Esto también me suena a energías complementarias, que alguien te apoya con algo, pero tú apoyas de otra manera a esa persona, y en equipo, la suma es mayor que las partes, las cosas crecen, de una manera más armoniosa Scorpio. Por eso aquí esta visión probablemente, tal vez es tuya, pero pronto va a estar siendo compartida por otros, así que tienes que confiar. El arrepentimiento va a ser normal, pero sólo el arrepentirnos, o el tal vez sentir que algo se rechazó, es lo que nos hace ver el valor de algo, y que no por eso lo tires a la basura, no por eso lo descartes, sigue luchando, ¿de acuerdo? ¿De dónde vienes? Paje de copas, reina de copas, y haz de oros. Ok. Sí, venimos de ideas un poquito arriesgadas, un poquito, vamos a decirle así, un poquito locas, pero que en el fondo tienen un sentido, y que si no te estuvieras permitiendo Scorpio, ser como esa persona que ve más allá, de lo que los demás están viendo, no habría el rompimiento del paradigma, de la realidad. De verdad Scorpio, vienes y tal vez no lo estás tomando así, tal vez por eso hay arrepentimiento, vienes de energía en la que, tómalo con pinza, sí, no crean que les estoy diciendo como algo malo, pero su locura, su libertad de imaginar, de soñar, su libertad de emocionarse por algo, de conectar emocionalmente, de una manera muy fluida, muy armoniosa, con la vida, para decidir, tomar oportunidades, que tú ves que están ahí, aunque nadie más las vea, es justo lo que les está permitiendo romper un patrón limitante, tanto en ti como en otras personas, por eso aquí siento que es un, hoy me arrepiento de no continuar lo que mi locura me dijo, pero no es como tal una locura, es como una idea, un sueño que de verdad hay posibilidad de echarlo adelante, de echarlo a andar, y es esto mismo Scorpio, que si lo compartes desde la esencia, con la que se te ocurrió, esto de verdad te abre oportunidades, solo que aquí, tal vez Scorpio, tienes que aprender a dar equilibradamente, no todo, no todo completamente, porque si no, entonces, esto va a perder valor, entonces es como de manera dosificada, de manera estructurada, de manera, no digo limitante, porque esto es desde el corazón, pero también para que los demás puedan apreciar esto, si, es como una buena obra de arte, no te da las respuestas así, si no te pone a pensar, si no te pone a encontrarte en la obra de arte, si, ahora aquí también Scorpio hay un, si no te amas a ti misma, a ti mismo, y estás dependiendo completamente, de que los demás te compartan, lo mismo que tú ofreces, probablemente si llegues a una decepción, pero si tú compartes, sabiendo que ok, ah ok, no recibieron lo que les compartí, no pasa nada, yo cuido mis emociones, yo energizo mis emociones, yo me sostengo desde mí misma, desde mí mismo, no importa como pasen las cosas, es ahí donde, te rechacen o no, no va a pasar nada Scorpio, vas a poder seguir, vas a poder fluir, vas a poder avanzar, pero aquí yo veo que hay alguien, si, que tal vez si se arrepiente, Scorpio, y de verdad retoma, ya con otra conciencia, con otra energía, aquello que tú compartías, o si esto energía Scorpio, eso que te estaban compartiendo, a ti misma, a ti mismo Scorpio, si, porque es una gran oportunidad, es tal vez una visión, visión, no ambición, si, puedes confundirse, la palabra, es una visión de alguien, que tal vez no entiendes completamente, pero cuando decides guiarte, reorientarte por esta visión, hay como que vas captando, de qué va, por dónde van las cuestiones Scorpio, vamos a ver un poquito más, nueve de bastos, mira ves, te acuerdas Scorpio, que te acabo de decir, siento libertad en tu lectura, aquí está, la carta del loco, y la carta del mago, wow, me fascina esta lectura, porque, mira, ya, voy a hacer así directo, para no darle más vueltas, porque creo que ya entendiste, solo te lo voy a rectificar, o sea, estas cartas resumen, es eso, vamos a verlo, de la manera objetiva, con el arquetipo, el loco, sabe que los demás, por las cosas que está haciendo, es un loco, por eso es que aparecen estas personas, como con celos, envidia, lo que estás haciendo, Scorpio está mal, no sirve, para dónde va, pero el loco, al loco, le encanta ser percibido, como un loco, porque él sabe, que tiene cierta, inteligencia, sabiduría, experiencia, y que se va a lanzar, pero los demás, piensan que porque se lanza, está loco, porque lo puede perder todo, pero el loco, no se percibe como tal, de que, yo soy el loco, no, el loco sabe, que si se lanza, es porque no se va a caer, porque va a tomar un riesgo, pero justo, antes de caer, se va a sostener, y sabe que en cualquier momento, puede regresar, y puede volver, y no tiene miedo, el loco no tiene límites, es libre de sí misma, de sí mismo, la loca, o el loco, como lo quieras ver, y es ahí, que en esos riesgos, aunque los demás, se preocupen, por su camino, va a soltar cosas, que le van a permitir, llegar a más, por eso aquí, mi querida, mi querido Scorpio, puede que, o tú estás cambiando, tu manera, de percibir la vida, la realidad, gracias a alguien, que se está arriesgando, de manera distinta, por ti, o por no sé, la vida, etcétera, o alguien más, se está dando cuenta, y está entrando en conciencia, de que, tu locura Scorpio, tus riesgos, tu forma, de fluir, en el fondo, tienen un sentido, un significado, pero al final, no importa la opinión, de los demás, si o importa, cuando tal vez, los demás, te quieren guiar, reorientar, pero a veces, por eso, tómalo con pinzas, y acomódalo a tu energía, a tu conocimiento, y a tu conciencia, a veces Scorpio, las nuevas ideas, proyectos, la creación, de nuevas formas, de conectarte, con los demás, enseñarlos, aprender tú, o llevar a cabo algo, requieren ciertos riesgos, en donde ese riesgo, si puede ser riesgoso, pero, no porque, me arriesgo, y si sale mal, pierdo todo, no, porque tengo un plan B, y un plan C, porque sé que, si me lanzo, no me voy a caer, pero necesito la experiencia, de ese riesgo, y es ahí Scorpio, donde los demás, piensen lo que piensen, con celos, envidia, negación, negatividad, críticas, a tu, a lo que haces, a tu vida, a lo que sea, es porque, no entienden, tu visión, si, y es porque, no, no reconocen, la magia, que hay en ti, y este es el momento, en el que, solamente tú, eres tú, y sabes, cómo haces las cosas, que estás confiando, en tu magia, es decir Scorpio, vamos de otra manera, si, ok, voy a tomar un ejemplo, que no sé por qué, me viene mucho a la mente, es como, ok, vamos a, tomarlo conscientemente, las personas, que tal vez, no creen en el tarot, no, no, no es una cuestión, de creer o no, si lo vemos, desde un aspecto, no místico, no espiritual, el tarot, es al final, un juego, de situaciones, que vive la sociedad actual, y que al generar catarsis, es como ver una serie de Netflix, yo te narro aquí, una historia, que genera, recuerdos, conciencia, en tu energía, situaciones, porque estos arquetipos, son de nuestra mente, y de alguna forma, la manera en que, se narran, estas situaciones, genera sanación, genera catarsis, genera conexión, como cuando ves, una obra de teatro, danza, una pintura, una serie de Netflix, obviamente, quienes tienen despierto, el conocimiento, la conexión, con un lenguaje, no ordinario, o sea, vamos a llamarlo así, el lenguaje espiritual, la conexión, con el astral, conciencia, de las sincronías, de las probabilidades, de cómo sucede todo esto, y nos permitimos, ir más allá, de esos límites, también encontramos, conocimiento, y la única razón, por la que continuamos, en este camino, es porque nos ayuda, no creo que, nadie siga algo, que no le esté ayudando, le esté permitiendo, mejorar su vida, al final, el objetivo es ese, evolucionar la conciencia, ¿por qué te lo digo así, Scorpio? porque puede que estés, en un entorno, en el que te digo, si no se valore, lo que das, lo que compartes, de cierta manera, así sea, tal vez en una relación, o en un trabajo, pero, no te enfoques en ello, si sabes que es valioso, ya llegará el momento, en el que lo reciban, de una manera ordenada, y lo que más, debe sostenerte, es que, eso te sirve, y te funcione, y te hace florecer a ti, ojo, tampoco, entremos como, en una limitación espiritual, como decir, ah no, yo porque hago tarot, no voy al psicólogo, no, no tiene que ver eso, yo de hecho, estudio psicología, y curiosamente, la psicología, me trajo al tarot, ya, solo lo menciono, o no porque creas en una cosa, no permitas conectarte, con el conocimiento, de otra área, sí, porque a veces, las personas, llegan a ser muy deterministas, de acuerdo, y tú sabes, Scorpio, o quienes estén conectados, mucho con su tercer ojo, que, que en este lenguaje espiritual, hay, cosas, que a veces, son más reales, que la realidad, que el ordinario, que lo que marca lo social, pero no por eso, tienes que, incrustarla en los demás, de manera obligatoria, es como decir, cada quien, por cuenta propia, decide ir a la iglesia, los fines de semana, y si le sirve, adelante, continúa, pero si eso, te está limitando, aprender otras cosas, te está alejando, de personas, te está, pues hay que pensárselo, ¿no? por eso es distinto, es una libertad, que te dice, Scorpio, confía en la magia, que te está dando, y trata, de que esto, no te aleje, de cualquier cosa, no, no ser como selectivo, tú sí, tú no, porque tú eres así, ya no te escucho, no, hasta las personas, que nos dañan, o nos dicen cosas negativas, hay que escucharlas, para también, aprender de su proceso, vamos a llamarlo aquí, desde este aspecto espiritual, karmático, que están viviendo, como tal vez, si yo me dedico a sanar, yo los ayudaría, y es ahí donde entras, en un proceso, de maestría interna, ¿sí? y aquí hay algo, Scorpio, que te está cambiando mucho, la visión, ¿sí? de que no hay una verdad, tú formulas tu verdad, pero si tu verdad, te está dañando, te está alejando, y te está complicando, las cosas, pues, permitirte reconfigurarla, y creo que eso, es lo que tú, le estás ayudando a alguien más, a ver las cosas así, solo sé bien paciente, y también siento que, alguien te está ayudando, a ver las cosas así, pues, están estos dos procesos, al mismo tiempo, como que, tú entregas así esto, y alguien te está entregando, al mismo tiempo, y esto se vuelve un ciclo, de compartir infinito, Scorpio, solo agradecelo, continúalo, y explóralo, porque te va a dar, mucho conocimiento, de cómo utilizar tu magia, de hecho, ya lo estás haciendo, Scorpio, así allá vas, así que adelante, Scorpio, confía en ello, obviamente, siempre, 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 van a aparecer, estas energías, que nos van a intentar, encadenar, detener, hacer creer, esto o el otro, pero solamente, tú vas a revelar, si, si es para ti, si no es para ti, como tú lo transformas, no sólo con un pensamiento, positivo, ilusorio, sino también, incluso hasta en lo espiritual, puedes comprobar cosas, o sea, si lo quieres ver así, hay como una ciencia, del espiritual dentro, pero atrévete, no des por hecho, algo que ya, te dijo alguien, ni siquiera lo que te digo yo, hoy aquí, porque, esto es energía general, tú vas a tener, tu propia manera, de absorber, el conocimiento, energía, y aplicarlo, y sólo en prueba y error, vas a despertar, tu propia libertad, que es subjetiva, y tu propia magia, que es subjetiva y personal, tu propia perfección, que es la tuya, no la mía, no la de los demás, la que te hace, armonizarte y evolucionar, Scorpio, ¿de acuerdo? Bueno, Scorpio, a caray, esta lectura, se volvió como una, no sé, una clase, de, metafísica, filosófica, existencial, de la verdad, que no existe, pero bueno, vamos Scorpio, a ver tu energía, del oráculo del Tao, también por eso, me encanta ser Tarot, porque me pone a, me pone a conectarme, con la existencia, y eso es, lo que valoro, ¿de acuerdo? Ok, Scorpio, carta 27, las comisuras de la boca, bienestar, es lo que te digo, al final, esta es la respuesta, si tu camino, te da bienestar, te nutre, te hace sentir en equilibrio, nutre tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, y te ayuda a avanzar, a tu ritmo, sin desesperarte, siendo saludables, mental, física, y espiritualmente, esa es tu verdad, ese es tu camino, ¿sí? ¿de acuerdo? Y tal vez para otros, su verdad es otra, en otras estructuras, en otros conocimientos, en otras formas, pero aquí hay algo, que se va a despertar, porque, ya se está activando en ti, ya te está sanando a ti, y vas a ver como, cuando lo compartes, es como, puedes sí llegar a sacar de onda, algunas personas, con la manera en que tú, les estás transmitiendo, modificando la energía, no por obligarlos, sino porque tú los, mira, 2022, porque tú lo estás demostrando, Scorpio, ¿de acuerdo? Bueno, mi querida, mi querido Scorpio, de verdad que tu lectura, me puso, uff, acordarme de muchas cosas, en momentos complicados, pero solo, el ser constante, es continuar, a pesar de, quienes no confían en nosotros, o en ti, o en quien sea, es lo que te comprueba, cómo avanza la vida, de manera armónica, ¿de acuerdo? Scorpio, muchas, muchas, muchas gracias, por estar aquí presente, gracias también, Scorpio, por tu apoyo, en Instagram, Facebook, y también aquí en YouTube, sobre todo, muchas gracias, Scorpio, por tus comentarios, porque cuando comentas, aunque no estés de acuerdo conmigo, también le ayudas a hacer sincronía, a los demás, de cómo estamos evolucionando, en conciencia, ¿de acuerdo? Bendiciones, mi querida, mi querido Scorpio, y nos estamos viendo, dentro de tres o cuatro días, nos vemos Scorpio.